Les agradecemos muchísimo haberse tomado el espacio y la tarea de acompañarnos durante esta hora que esperamos sea bastante útil y productiva para que ustedes terminen con las suficientes herramientas que les permitan beneficiarse del uso de nuestra plataforma. El día de hoy vamos a hablar del tema de gana comisiones bajo el modelo dropshipping, vendiendo productos de otros pero sin manejar inventarios ni invertir en mercancías. El modelo de negocio es un modelo de negocio bastante beneficioso para quienes queremos emprender un negocio y no contamos con capital o tiempo para estar en locales físicos o yendo presencialmente donde nuestros clientes enseñarles la mercancía. Primero que todo vamos a ingresar a nuestro sitio web, en el sitio web vamos a visitar la versión web y vamos a loguearnos en nuestras cuentas para dar inicio. Yo ya estoy logueado, ustedes simplemente tienen que escribir su correo y contraseña y darle a iniciar. Me imagino que ya todos tienen sus cuentas creadas. Y como segundo vamos a utilizar el material que tenemos en la parte final del sitio web. En nuestra parte final del sitio web vemos que hay un manual y que al darle clic podemos verlo en línea o descargarlo de forma gratuita. Lo primero que vamos a ver es cómo funciona. Entonces es muy sencillo. Vamos a visitar las secciones una por una y vamos a navegar en ellas. Lo primero que hay que hacer es crear la cuenta. Como saben pueden hacerlo desde la versión web. Si no han iniciado sesión, tiene este mismo aspecto. Dice crear cuenta. Vamos a darle clic ahí, vamos a llenar todos los datos. Y una vez que aceptemos términos y condiciones y nos registremos, automáticamente vamos a tener una propia tienda virtual. Vamos a poder personalizar con el logo, los colores de nuestra marca, nombre y los productos que queramos vender. Entonces me imagino que todos ustedes quienes están en la sala ya tienen una cuenta en véndelo. Cuando yo toco alguna temática, vamos a ver por ejemplo, gestión de novedades. Cuando yo hago clic acá, inmediatamente el manual me lleva a este tema para que yo no pierda tiempo ubicando alguna información específica. Bueno, una vez que nosotros ya creamos nuestra cuenta, nos registramos, automáticamente entramos al menú. Si estamos en la aplicación, vamos a ver este botón en la parte superior izquierda de la pantalla. Si estamos en la web, simplemente va a estar desplegado todo el tiempo. Y en ese menú vamos a ver 6 secciones. En realidad son 7. Esta semana independizamos la sección bodega de productos porque es bastante relevante. Es de todo nuestro interés que las personas aprendan la dinámica del dropshipping. Y por eso nos decidimos a tener una sección única y exclusivamente para la bodega de productos. Aquí en el manual dice que son 6, pero vamos a tener en cuenta que agregamos esta semana la bodega en la barra del menú. Entonces, en esas secciones vamos a navegar por cada una de ellas, viendo para qué sirven los botones y los elementos que están agregados al interior de cada sección para que ustedes tengan un dominio rápido y no estén confundidos al momento de darle uso. La misma información que les estamos dando en esta capacitación se encuentra disponible 24.7 en nuestros portales. En la versión web está la sección de ayuda. Aquí tenemos una explicación sobre cada uno de los procesos que se dan al interior de la plataforma. Aquí igualmente les reitero que está el manual, donde tenemos toda la explicación de cómo funciona, cómo vender y cómo gestionar novedades. Y por último, nuestro sitio web, que está todo el tiempo disponible, donde están marcados los beneficios, un video explicativo y algunas preguntas frecuentes. Entonces, aquí están las preguntas frecuentes. Entonces, la invitación es a que conozcan de cerca todas estas fuentes y empiecen a frecuentarlas, a visitarlas y a despejar sus dudas sin necesidad de depender de una respuesta de alguno de los asesores de servicio al cliente de nuestra plataforma. Cuando estamos en la sección de inicio, lo primero que encontramos es un botón en la parte superior derecha de la pantalla que se llama Mi Tienda. Al hacer clic en este botón, como pueden ver, se abre una nueva pestaña. Es decir, la aplicación o la plataforma de Véndelo es totalmente independiente a tu tienda virtual. Desde la plataforma, lo que vamos a hacer es administrar todo. Todo, los datos de facturación y recogida, los productos, los pedidos, el dinero que vamos a reclamar, la sección de ayuda para gestionar novedades, etcétera. Pero en ningún momento vamos a hablarle al cliente sobre la plataforma de Véndelo. Nuestros clientes, nuestros compradores no necesitan registrarse ni crear una cuenta en Véndelo para poder comprar en nuestras tiendas. Entonces, desde ahí empezamos a entender que es un modelo totalmente diferente, por ejemplo, a Mercado Libre o LX. Porque en nuestra comunidad, pues en ocasiones, cuando están muy nuevas las personas, suelen confundirnos con esos modelos y en realidad no tienen nada que ver. Aquí cada persona tiene una propia tienda virtual con su propio nombre, su propio logo y sus propios productos. Además de que puede personalizarlo con los colores de su marca. Entonces, en el momento en que hacemos clic en el botón Mi Tienda, podemos identificar el link de nuestra tienda. Este es el link que nosotros tenemos que difundir en las redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, sitios web, blogs, etcétera, para que las personas puedan conocer, visitar y comprar en nuestra tienda. Cuando las personas visitan nuestra tienda, no tienen que hacer ningún tipo de registro, de descarga, crear ningún tipo de cuenta. Sino que en el momento en que ingresan a la tienda y deciden comprar algún producto, al hacer clic sobre este, pues van a poder elegir la variación. Si es un producto con variación. Recuerden que esto no es cerrado al nicho de moda. Esto es un tema multicategoría. donde se puede vender prácticamente cualquier tipo de producto que no se deteriore, que no sea rápidamente perecedero y pueda ser transportado en un camión de logística. Entonces, como ven, pues esta tienda es principalmente de moda, pero tenemos tiendas de múltiples categorías. Entonces, ese primer detalle es súper importante, sus clientes no necesitan saber nada de venderlo, sus clientes necesitan encontrar sus tiendas virtuales. Listo. Entonces, ya identificamos el link de la tienda. En el principio, cuando ustedes crean su cuenta y no han personalizado ni configurado, la tienda no tiene este aspecto, sino que es totalmente vacía, tiene el nombre que ustedes pusieron acá en un nombre automático y ustedes después pueden personalizarlo para tener un aspecto mucho más profesional y ganador y confiable. Después del botón de mi tienda, tenemos el botón de refrescar, funciona igual que el internet, simplemente para actualizar el sistema. Y aquí encontramos el primer panel, que es el panel de reintegro, el panel del monedero. En el monedero encontramos tres saldos. Voy a explicarles qué significa cada saldo. El saldo en canje es el dinero de las ventas que fueron entregadas en los últimos ocho días, pero sobre los cuales Vendelo todavía no ha recibido el dinero. Recuerden que una de las principales ventajas de la plataforma de Vendelo es que les permite ofrecerle a sus clientes la opción de pagar contra entrega. El pago contra entrega actualmente es, digamos, una de las metodologías de pago preferidas por la mayoría de colombianos. Entonces, la figura es la siguiente. En el momento en que nuestros proveedores despachan la mercancía a los compradores, estos pagan en efectivo a la transportadora y la transportadora tiene un plazo de cinco días calendario para devolvernos el dinero, cinco días hábiles, perdón. Estos cinco días hábiles, mientras que la transportadora devuelve el dinero a Vendelo como plataforma para poder devolverlo a los usuarios o entregar las comisiones a los usuarios y los costos de la mercancía a los proveedores, entonces debe esperar un plazo de ocho días calendario. Cuando se entrega el producto, nosotros recibimos la comisión en el saldo en canje. Cuando pasan ocho días calendario, el saldo que está en canje pasa a disponible para reintegro. Entonces, el significado del saldo disponible para reintegro es el dinero de las ventas que ya fueron entregadas efectivamente y pasaron más de ocho días calendario. Una vez que nosotros tenemos el saldo disponible para reintegro, podemos solicitarlo en cualquier momento haciendo clic en el botón solicitar reintegro. Como pueden ver, acá el saldo está en cero, entonces no tengo un saldo disponible, no me permite continuar, pero si tuviera cualquier monto en el saldo disponible para reintegro, entonces simplemente el sistema me diría que elija una modalidad. Vamos a hablar cómo se configuran las modalidades de reintegro en un momento. Ahora vamos a ver el panel contador de ventas. A través de la aplicación de Vendelo, tú puedes hacer tres tipos de ventas desde una misma cuenta. Ventas directas es si tienes productos propios. El día de hoy estamos hablando de ganar comisiones, o sea, que suponemos que ninguno tiene productos. A través de asociados es la figura de proveedor. Se puede ser proveedor de la bodega negociando con Vendelo, cumpliendo ciertos requisitos, voto, nombre, descripción, precio, margen, inventario, logística eficiente, etcétera, y garantías sobre los productos despachados. Una vez que Vendelo pacta con algún proveedor todos estos requisitos, cuando el proveedor publica sus productos, nosotros hacemos una auditoría y procedemos a ponerlos en la bodega. Sin embargo, también se pueden compartir comisiones de forma directa con cualquier persona que ya tenga la aplicación desde el botón de compartir de los productos. En un momento también voy a explicarles cómo funciona. Y por último, el tema que nos reúne el día de hoy, comisiones. Estas son las ventas de los productos de los proveedores, bien sea que los hayamos añadido desde la bodega o nos los hayan compartido directo. Y cada que logramos una venta de este tipo, cuando se entrega efectivamente la venta, es que nosotros empezamos a ver que estos numeritos marcan cifras. Tenemos un contador mensual y un contador semanal. Es bastante sencillo este espacio. Y aquí tenemos una información básica sobre las últimas ventas efectuadas, entregadas. Ahora, vamos a la sección Mi Cuenta. Esta diría yo que es la sección más importante para las personas que están nuevas en la plataforma. Es fundamental que configuren todas las instancias de esta sección para que no tengan inconvenientes al momento de reclamar a tener a las primeras ventas o lograr que sus proveedores despachen la mercancía cuando logren los primeros pedidos. Además, personalizar la tienda le da un aspecto mucho más confiable y profesional, como ya se los dije. Y eso va a derivar en que las personas que ingresen a la tienda pues tengan más decisión de compra de una forma fácil, ¿sí? Más confianza al momento de comprar en sus tiendas virtuales. Entonces, vamos a hablar de la configuración de la modalidad de reintegro. Aquí ustedes en este botón de Mi Cuenta pueden salir e ingresar si van a cerrar la sesión en caso de que tengan varias tiendas bajo la plataforma, si manejan varios nichos o categorías. Entonces, la condición, si van a tener varias tiendas, es que cada tienda debe ser administrada con un correo diferente y para poder visitar la otra cuenta deben salir e iniciar sesión. ¿Listo? En caso de que se les olvide la contraseña o por temas de seguridad quieran cambiarla, simplemente hacen clic en cambiar contraseña y pues les enviamos una verificación al correo electrónico. Una vez que ustedes verifican el correo electrónico, la cuenta queda bloqueada en todos los dispositivos donde está iniciada y no se reactiva hasta que no se vuelva a iniciar la sesión. Entonces, ahí está. Si olvidan su contraseña o si quieren cambiarla, el proceso está estipulado y es de una forma muy sencilla. Ahora vamos a hablar de la configuración de la modalidad de reintegro. Esto hace referencia a la forma en que vamos a recibir el dinero por las ventas que logremos y por las comisiones que ganemos. Como pueden ver, tenemos tres modalidades. Cuenta bancaria. Aquí pueden configurar la cuenta bancaria de cualquier banco. Es obligatorio que suban una foto de la cédula, una foto del RUT. Indiquen qué banco. Como les dije, cualquier banco prácticamente. Aquí están casi todos los bancos. El más popular es Banco Colombia, pero tenemos personas que reintegran a través de cuentas de diferentes entidades bancarias. Entonces, ahí está la invitación. Si tienen su cuenta en Colombia bien, si tienen en otro banco, también no tendrán inconveniente. Luego de indicar el banco, vamos a indicar qué tipo de cuenta es, es de ahorroso corriente, el número de la cuenta, en este número de cuentas a donde nos van a desembolsar el dinero, y la certificación bancaria. Todos estos campos son estrictamente obligatorios. Y una vez que nosotros los llenemos, al darle clic en guardar, el sistema nos va a decir, los datos han sido guardados correctamente, se encuentra en validación. Esta validación es la auditoría que realiza el personal de la plataforma para asegurarse que los datos, si correspondan, sean correctos y sean reales. Cuando nosotros validamos esto en un plazo máximo de tres días hábiles, en vez de decir en validación, aquí dice configurado. Y desde ese momento podemos seguir usando a posteridad, o sea, en cualquier momento en el futuro, podemos seguir usando esta modalidad, es decir, que solo debe configurarse cada modalidad la primera vez que vamos a utilizarla. De igual forma funciona con Necky y con David Plata, simplemente tenemos que llenar los campos, subir los archivos que ellos nos piden, ya sea tomar un pantallazo, si tenemos el archivo digital, si lo tenemos físico, tomarle una foto, y al momento de configurar, elegir estos archivos desde la galería, desde la galería del teléfono o desde la galería del computador. Recuerden que lo pueden administrar desde cualquiera de estos dos dispositivos, móvil o computador. Listo. Entonces vamos a suponer que ya configuramos la modalidad de reintegro y vamos a pasar a los datos de facturación y recogida. Estos datos son también muy importantes. Voy a explicarles este principal. Persona natural o persona jurídica. Ustedes pueden trabajar como persona natural o jurídica. La diferencia, ¿cuál va a ser? Siempre que se configuren como persona natural, el dinero de las ventas únicamente será desembolsado a una cuenta bancaria personal. Y esa cuenta bancaria personal debe ser la que configuramos acá, correspondiente a los datos que ingresamos en la sección Mi Cuenta, datos de recogida y facturación. Es decir, si por ejemplo yo aquí configuro la cuenta de un socio y aquí pongo mis datos personales, en el momento en que solicite un reintegro no voy a recibirlo efectivamente hasta que no corrija los datos, bien sea que ponga la modalidad de reintegro correspondiente a estos datos o viceversa, estos datos correspondientes a la modalidad de reintegro que configure. Entonces, si soy persona natural, el dinero solo se desembolsa a una cuenta bancaria personal. Si soy persona jurídica, el dinero solo se desembolsa a una cuenta bancaria empresarial. Esa es la diferencia. Entonces, si yo pongo acá persona jurídica, el sistema no me va a pedir la cédula, sino el NIT, por ejemplo, no me va a pedir el nombre, sino la razón social de mi empresa y estos datos sí serían idénticos. Hay que hacer clic en el botón actualizar, porque si no, pues la información se pierde. Y una vez que hayan configurado los datos de recogida y facturación, vamos a pasar a diligenciar los datos de mi tienda. Aquí lo único que nosotros modificamos es el nombre y el título de la pestaña. ¿Cómo así? Ya mismo les explico. Es muy fácil. Miren que yo aquí tengo mi tienda abierta. Como pueden ver, cuando yo pongo el puntero sobre la pestaña, él me muestra un título y un subdominio, una URL, una dirección web. El título yo puedo modificarlo ilimitadamente las veces que quiera, con cualquier nombre que se me ocurra, en cualquier momento, y el cambio lo anotaré de forma inmediata. Miren, cuando yo ingreso a la tienda, la pestaña tiene el título tu ropa. Entonces, en el momento en el que yo quiero hacer una promoción, por ejemplo, está cerca el Día de la Mujer, yo voy a poner tu ropa, Día de la Mujer. ¿Cierto? Día de la Mujer. Voy a darle clic en actualizar, vuelvo a mi tienda, la refresco y automáticamente el título de la pestaña ya dice tu ropa, Día de la Mujer. Esto no sirve para efectos de campaña, de posicionamiento de marca, de promoción, de temporada, etc. Cada quien decide qué nombre utilizar en esta sección para que las personas lo vean y pues empiecen a comportarse como nosotros esperamos, hablando en temas de marketing y neuromarketing. Vamos a volver al nombre original de mi tienda, voy a decirle actualizar, automáticamente al refrescarlo, la pestaña ya tendrá el nombre actualizado. Este cambio se ve instantáneamente. El subdominio, aquí tenemos un letrero súper importante que lean la información que hay dentro de los toolbox, son estas cajitas, son estas bolitas que tienen los signos de admiración o de pregunta. Cuando hacemos clic en ella, ellos nos explican de qué se trata la instancia en la que nos encontramos. Entonces, acá, subdominio. Ten presente que al cambiar el subdominio, todas las publicaciones, enlaces y chats que hayas hecho o enviado anteriormente ya no van a dirigir más a tu tienda. Les voy a hacer un ejemplo. Esto funciona como en Instagram. Cuando ustedes van a elegir un usuario, la única condición es que nadie más lo tenga, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir aquí otra tienda Vendelo. Vamos a ponerle Trendy. Esta es una tienda buenísima. Vendelo.com Bueno, entonces, esta es otra tienda que tenemos en proceso. Aquí está. El nombre es Trendy. Vamos a suponer que yo a esta voy a ponerle también Trendy. Y el sistema va a decirme que no puede utilizarlo porque ya existe una tienda con este subdominio. Entonces, yo puedo cambiar en cualquier momento el nombre, el subdominio de mi tienda siempre y cuando ningún otro usuario activo en la plataforma ya haya ocupado ese nombre. Y lo que pasa es lo siguiente. Vamos a suponer que yo le puse a esto tu ropa, que antes me llamaba tu ropa Colombia. Entonces, mi subdominio era tu ropa Colombia. Yo voy a cambiar el subdominio a tu ropa. Solamente tu ropa. Entonces, cuando yo ingreso a tu ropa Colombia y hago enter, llegó un error. Cuando ustedes modifican el subdominio, todos los links anteriores que se habían generado con el subdominio inicial van a quedar deshabilitados y van a dirigir a la persona a un error. Entonces, si nosotros no actualizamos el subdominio, tal y como lo pusimos en la plataforma, en todas nuestras redes sociales donde lo hayamos publicado, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, sitios web, foros, blogs, etcétera, entonces las personas van a llegar a un error. Esa no es la idea. Es importante que reemplacen el link cuando planeen cambiarlo para que las personas lleguen efectivamente donde sí es. Listo. Personalización. Entonces, mi tienda, aquí definimos el título y el subdominio de la tienda. Vamos a cerrar. Y en personalización, lo único que hacemos es podemos elegir los colores que van a definir las barras de menú, los botones, los títulos, las barras auxiliares, etcétera, para que tenga un aspecto muy uniforme con la marca que nosotros estamos creando. Si tenemos un logo, si tenemos una marca, un manual de imagen, de estilo, de identidad, entonces ahí están los códigos del color. Yo puedo escribir el código del color, por ejemplo, este es un código del color, este es un código del color y el sistema automáticamente lo toma, pero yo también puedo hacerlo de forma manual eligiendo en todo este arco iris de colores esta paleta de color y definiendo la opacidad, ¿cierto? Esto va a definir todo el aspecto en interior de la tienda y el logo, pues vamos a recomendarles que lo ingresen en fondo blanco para que no se vea incrustado, se vea muy bonita la tienda y que lo diseñen en estas medidas. Ya voy a mostrarles de qué se trata el tema del logo. El logo es un encabezado que también puede modificar en cualquier momento. Yo, por ejemplo, en la época navideña le pongo a la A un gorrito de Navidad. Entonces, reemplazo el logo en Navidad y para la época de Enero ya vuelvo y retomo el logo original de mi marca. Entonces, simplemente es cargarlo desde el equipo, cargarlo desde el celular, actualizar y también se ve de forma inmediata. Aquí está el click para ver la tienda personalizada y monitorear que los cambios efectuados en la personalización si se hayan efectuado de forma real y que ya la tienda tenga el aspecto que nosotros queremos. Listo. Eso es todo lo que tenemos que saber de la sección mi cuenta. Ahora pasemos a la sección de productos. En la sección de productos nosotros tenemos dos opciones. Nosotros tenemos la opción de entrar a la bodega o de crear productos propios. La capacitación del día de hoy es con énfasis en añadir productos desde la bodega para ganar comisiones bajo el modelo dropshipping. Entonces vamos a centrarnos allí. Como se los mencioné al principio, ya independizamos la bodega con una sección en la barra de menú. Pero sin embargo, ustedes también pueden acceder a ella desde la sección tus productos. Y en tus productos lo que vamos a ver es cuando ingresamos a productos vamos a ver todos los productos que hayamos creado o que hayamos añadido desde la bodega. ¿Cómo podemos diferenciarlo? En el momento en el que nosotros lo creamos el producto tiene un lápiz que nos permite editar todas sus características. Pero en el momento en el que nosotros añadimos desde la bodega sale un letrero debajo del producto que dice este producto te lo comparte y el usuario proveedor del producto, el nombre del proveedor. Y no sale el lápizito para editar. ¿Sí ven? Entonces la diferencia es que yo los productos propios puedo editarlos, yo soy el encargado de despachar esta mercancía y responder por las garantías frente a los compradores y en este caso esas responsabilidades que acabo de mencionar recaen sobre el proveedor y yo no puedo editar de ninguna manera el producto para modificar su aspecto dentro de la tienda. Ok, aquí están todos los productos que nosotros tenemos agregados bien se dan a nuestras tiendas y cuando ingresamos a bodega vamos a ingresar por acá aquí dice bodega de productos de la misma forma si ingresamos por acá no va a requerir miren quedamos en la misma instancia no hay ningún cambio estamos en la bodega de productos en la bodega de productos actualmente estamos viendo aproximadamente 100 productos pero el equipo vende los en cuenta en la tarea de cerrar negociaciones súper interesantes con proveedores con mucho potencial que tienen productos muy ganadores que son productos de categorías tendencia por ejemplo tipo fitness belleza moda etcétera tienen categorías muy ganadoras y vamos a invitarlos a que estén muy vigilantes a eso actualmente son 100 productos pero en la medida que vayan pasando los días de seguro tendremos cientos de productos más disponibles acá para aumentar las posibilidades de ganar para toda nuestra comunidad de asociados es muy sencillo ustedes ven el nombre del proveedor debajo ven el nombre del producto el precio de venta el porcentaje de comisión que está ofreciendo ese proveedor y cuánto sería ese porcentaje en dinero en el momento en que hacemos clic acá el producto aparece automáticamente en nuestras tiendas voy a mostrarles un ejemplo cuando yo tengo un producto añadido aquí ya me sale un letrerito que dice el producto está agregado entonces vamos a visitar la tienda se llama barba shampoo los productos se organizan alfabéticamente a futuro la idea es que pueda haber un buscador unas categorías y que los productos estén ordenados coherentemente con eso por ahora lo único por ahora el funcionamiento es de forma alfabética automáticamente entonces bueno aquí tenemos miren que está por la A luego la B luego la C y así sucesivamente barba shampoo entonces yo ya tengo ese producto agregado fíjense que no tengo este secador vamos a darle clic en agregar miren que por la S vamos a ver por la S OPQRS aquí estamos en la S no está el secador por ningún lado SA sí falta C entonces acabo de darle clic en añadir voy a refrescar la tienda y automáticamente el producto debe aparecer disponible allí como pueden verlo ya desde este momento yo puedo vender el producto y ganar la comisión que me está brindando el proveedor y si quiero eliminarlo entonces aquí estoy en la bodega de productos voy a ir a la sección de mis productos voy a buscarlo acá en el filtro secador y simplemente tengo que darle dejar de compartir para que el producto desaparezca nuevamente de mi tienda si es un producto que no quiero seguir vendiendo listo ahí desapareció perfecto ok vamos a la sección productos entonces vamos a ver los elementos rápidamente crear entonces este es el botón para los productos propios bodega es para ir añadir productos desde la bodega el filtro es para que encontremos los productos de forma más rápida como les dije están de forma alfabética entonces si tengo un producto por la Z voy a amar muchísimo bajando pues mucho más de lo que me podría esto es muy rápido pero me tardaría mucho más de lo que podría tardar simplemente agregando el nombre del producto en el filtro cada producto entonces tiene un botón que es un botón de compartir como se los dije podemos difundir los productos de forma directa en nuestras redes sociales si nosotros estamos en la aplicación desde el celular y hacemos clic en el botón de compartir al hacer clic en algunas de estas redes sociales por ejemplo whatsapp el sistema automáticamente nos va a llevar a la cuenta de whatsapp y va a mostrar una ventana de compra una ventana que le muestra a la persona a la que le compartimos el producto o a las personas como cuando reenviamos una foto por ejemplo elegimos a quien queremos enviarle el mensaje lo enviamos y cuando enviamos ese mensaje lo que llega es una ventanita que le dice al cliente la información básica sobre el producto le dice compra afeitadora y depiladora de espalda para hombres o sea trae automáticamente el nombre desde le muestra el precio automáticamente en la tienda y le muestra el link de la tienda al momento en que las personas vio whatsapp facebook y instagram hacen clic en esa publicación que tú les compartes caen directo a tu tienda al proceso de compra para adquirir ese producto también puedes enviarles el link de la tienda únicamente sin ningún producto específico para que ellos pues conozcan el portafolio completo desde la aplicación funciona así con el botón de compartir pero si estamos en el computador simplemente lo que tenemos que hacer es ingresar al producto copiar el link e ir a la siguiente red social donde queremos difundirlo por ejemplo whatsapp si yo aquí ingresar a whatsapp y publicar a eso en un instante se genera una ventana y al enviar yo esa ventana las personas podrán visitar mi tienda como se los dije al principio sin crear ninguna cuenta en véndelo ni tener que registrarse en la plataforma copiar enlace aquí también bueno acá está el botón para que debemos de compartir esto si queremos eliminar un producto de la tienda aquí el sistema nos muestra cuál es el precio de venta siempre este precio es sumado al flete el flete depende de la dimensión del producto empacado y la ciudad de destino del cliente así como la ciudad de despacho el porcentaje de comisión y las unidades disponibles esto es en el caso de que nosotros queramos hacer una campaña de publicidad pues el presupuesto debe ser coherente con la cantidad de unidades que queramos vender entonces si quiero hacer una campaña grande la idea es que haya suficiente inventario y aquí yo puedo venir a asegurarme de que sea así el inventario solo puedo verlo una vez que tengo el producto añadido en mi tienda pero si yo tengo la duda lo agrego y si veo que no tiene inventario suficiente lo elimino o si es suficiente inventario porque no va a ser ninguna campaña publicitaria con presupuesto si no va a invertir de forma orgánica si no va a publicar de forma orgánica entonces con pocas unidades también podemos trabajar efectivamente el botón el botón de eliminar los productos el botón de compartirlos la información sobre cada producto quién es el proveedor y así mismo para cada uno de los productos que tengamos añadidos en nuestra tienda ahora así de fácil es utilizar la bodega de productos nosotros todos los días estamos haciendo contenido de valor que les sirve a ustedes además de dominar la plataforma saber cómo hacer estrategias de promoción pues tener presente cuáles son las oportunidades que se dan a partir de los productos que se comparten en nuestra bodega de productos vamos ahora a la sección de pedidos en el momento en que nosotros logramos una venta compartida y uno de nuestros proveedores despacha la mercancía inmediatamente vemos la tarjeta del pedido con toda la información sobre el cliente y sobre el producto que pidió aquí está el número de pin este es un número con el cual nosotros vamos a tener la guía por si se presenta cualquier caso una novedad logística una novedad de reintegro un faltante bueno recogida etcétera cualquier tema que se pueda presentar para eso tenemos este número de pin que es respectivo a cada pedido puntual cada pedido tiene su propio pin y ese pin van a utilizarlo para resolver cualquier gestión necesaria de acuerdo a lo que pueda presentarse con cada pedido lo que vemos en la tarjeta del pedido es la calificación que tiene el producto esto ha sido un producto que ha sido comprado muchas veces un producto compartido o sea que yo lo agregué desde la bodega y pues ha tenido muy buenas calificaciones por parte de los compradores que lo han recibido no en realidad esta es la calificación de esta experiencia de compra de este pedido en la bodega de productos nosotros vemos que los productos tienen las estrellas cuando no tienen estrellas es porque están muy recientes todavía no tienen la cantidad de calificaciones que exige el algoritmo para mostrar el puntaje pero miren que aquí hay otros productos que si están calificados eso quiere decir que ya se vendieron y las personas que lo recibieron calificaron sus experiencias con 5 estrellas en los pedidos nosotros podemos ver la calificación que cada comprador le dio a cada uno de los pedidos pueden verlo listo entonces aquí está toda la información sobre el producto que despachamos el nombre del producto la variación si la tiene la cantidad de unidades que compró el comprador dónde lo compró quién es el proveedor y la liquidación de la venta en este caso pues era una venta compartida entonces el sistema no es nuestra cuál fue el subtotal el precio que pagó el cliente por el producto y cuál fue el valor que yo me gané por comisión por la venta del mismo además nos muestra toda la información sobre el comprador sus datos personales nombre identificación departamento y municipio dirección del domicilio y teléfono de celular en los momentos en que las personas entran a nuestra tienda nosotros montamos pedidos por nuestros clientes en este celular que ingresemos en el proceso de compra llegará un mensaje de texto de parte de la transportadora coordinadora mercantil el día en que se va a ser entregado el producto no minutos antes sino en el día en el transcurso del día entonces si nuestros clientes nos preguntan cuándo me llega si están dentro del mismo departamento nosotros podemos ofrecerles de dos a de uno a tres días hábiles es una promesa super cumplible en el mismo departamento si están en un departamento diferente entonces podemos ofrecerles de tres a cinco días hábiles más o menos ese es el tiempo promedio de entrega de la plataforma el tiempo promedio general de todas las tiendas a nivel nacional es de 2.5 días aproximadamente pero es una cifra promedio porque cuando los despachos son hacia el mismo departamento es una cifra menor de uno dos a tres días y cuando son fuera del departamento también se entregan de forma rápida pero hay casos que tardan tres, cuatro o hasta cinco días en ser entregados entonces para efectos de rastreo del producto nosotros vamos a abrir el rastreador de coordinadora miren es muy sencillo ponen en su buscador rastreador de coordinadora ingresan al primer enlace que sale ingresan el número de la guía en esta casilla que es este número azulito guía este número sale una vez que la transportadora recogió el pedido entonces cuando nosotros tenemos un pedido vemos que sale aquí pendiente de solicitar la recogida recogida solicitada según las acciones que vaya tomando el proveedor y cuando ya es recogido el producto en vez de decir recogida solicitada empieza a marcar unos estados de transporte como en ciudad destino en ciudad origen en transporte en reparto etcétera entonces desde ese momento en que la transportadora lo recoge nosotros podemos copiar este número ponerlo en este rastreador compartirle este enlace y este número de guía al comprador para que él tenga mucho mayor compromiso y sepa que si de pronto el pedido tarda un poco más en llegarle es un tema que se sale de nuestro alcance y que tiene más que ver con el proceso logístico pero es un tema pues normal para Colombia las personas están acostumbradas y son conscientes de las dificultades que tenemos en infraestructura vial como para recibir los pedidos de forma la forma más rápida posible nosotros hacemos un gran esfuerzo para que la transportadora corra lo más rápido posible y para eso también tenemos herramientas que ya vamos a hablar de ellas en la sección de pedidos vemos toda esta información y una vez que el pedido se muestra como entregado entonces ya el dinero entra al saldo en canje cuando pasan los ocho días el dinero pasa disponible y una vez que el dinero está disponible se puede reclamar en cualquier momento en el momento en el que ustedes solicitan un reintegro deben tener en cuenta solamente dos detalles el primero es ya deben tener configurada la modalidad de reintegro como se los dije y el monto a recaudar para que el reintegro sea gratuito debe ser mayor a 100 mil pesos voy a explicarles como pueden ver cada que ustedes solicitan un reintegro así como cada pedido tiene un número de PIN y tiene un consecutivo y toda la información de la fecha de la transacción de la fecha de entrega etcétera cada reintegro de dinero tiene también información un consecutivo la fecha en que fue solicitado la hora en que fue solicitado la cantidad que solicitamos y si el reintegro ya fue procesado o no miren detenidamente esto hay algunos que tienen una franja roja rosada hay otros que están solitos son blanquitos del todo y la diferencia es esa que cuando yo solicité estos reintegros el valor que fui a reintegrar era inferior a 100 mil pesos o igual a 100 mil pesos si yo reclamo 100 mil pesos me llegan 96 mil 500 pero si yo reclamo 100 mil 1 pesos me llegan completos esto es un tema de gastos bancarios que pues las entidades bancarias generan este cobro cuando el dinero va desde una entidad diferente nosotros somos un centro digamos un medio de recaudo y al momento en que vamos a desembolsar el dinero en sus cuentas si la suma es inferior a 100 mil pesos entonces debemos asumir esos costos de 3 mil 500 eso es a criterio del usuario de la plataforma ustedes pueden decidir solicitar el dinero 100 mil o menos y asumir los 3 mil 500 de gastos bancarios o esperar a que se efectiven más ventas o que pasen más saldos de canja disponible hasta que superen la suma de los 100 mil para que el reintegro les salga gratis es más un tema de liquidez si necesitan el dinero urgente como me ha pasado a mí por ejemplo entonces pueden reintegrar el dinero asumiendo el costo de 3 mil 500 o si pueden esperar o si tienen suficiente dinero pues no tendrán ningún costo que asumir en esta instancia esto además de mostrarnos la información de cada reintegro puntual también nos sirve para realizar digamos una suma y darnos cuenta de más o menos cuánto hemos vendido a través de la cuenta específica que estamos administrando en ese momento y desde acá también podemos solicitar el reintegro como en este momento no tengo saldo pues el sistema no me va a permitir hacerlo ¿cierto? normalmente cuando yo digo solicitar reintegro lo que ocurre es que la plataforma me indica me solicita cuánto dinero voy a reintegrar dependiendo de lo que tenga en el disponible aquí no tengo nada ella me muestra para que yo tenga mi guía y si tuviera alguna modalidad de reintegro configurada pues ahorita como la estuve modificando se desconfiguró para los efectos de la explicación tengo que esperar a que se valida que se configure pero si ya lo tuviera configurado si tuviera por ejemplo dos o tres siempre yo indico cuánto voy a reintegrar y a través de qué modalidad voy a hacerlo si solo configure una solo me muestra una opción pero si tengo todas configuradas yo podría fácilmente solicitar en el mismo momento un reintegro de digamos 200 mil a una cuenta de NX y un reintegro de 300 mil a una cuenta de Ancari ¿cierto? cumpliendo las demás condiciones que esas cuentas correspondan a los datos del administrador que tengo configurado y que se hayan configurado pues y validado previamente por parte de Vendel por último la sección de ayuda la sección de ayuda encontramos todo lo que tiene que ver con los procesos de la plataforma que hay explicaciones muy básicas sobre cómo llevar a cabo cada uno de los procesos que yo ya les expliqué durante esta sesión de webinar y además de eso están las líneas de servicio al cliente vamos a retomar un poco el hilo de la conversación para que pues concluyamos con la presentación ya vimos todas las ventanas que están disponibles todas las secciones inicio etcétera entonces ahora vámonos al índice ya hablamos de cómo funciona ya vimos todas las secciones bueno vamos a hablar de formas de vender como les decía Vendelo es una plataforma bastante flexible que le permite a ustedes hacer varios tipos de venta al principio nuestra comunicación era muy enfocada en el modelo e-commerce pero con la experiencia que hemos tenido durante estos dos años de funcionamiento de la plataforma descubrimos que no solamente podemos centrarnos en la modalidad de e-commerce sino que existen otras tácticas bastante efectivas y aquí vamos a explicarles algunas de ellas de las que tenemos más identificadas la primera es la venta directa la venta directa es un negocio de personas es distinto que un consumidor vea un anuncio a que tenga alguien asesorándolo e induciéndolo a realizar la compra la venta directa consiste en ofrecer productos directamente a los clientes a través de un contacto personal entonces me imagino que ustedes han visto cómo es el modelo de venta por catálogo llega una persona que cuenta con ciertos productos convence a su cliente a su amigo familiar compañero etcétera de que compre alguno de sus productos y él hace un pedido a la empresa dueña de los productos la empresa le envía el producto él se lo entrega a su cliente y se lo cobra finalmente nosotros queremos revolucionar el mercado de la venta por catálogo entonces lo que ahora entregamos son unos catálogos pero no son catálogos físicos sino catálogos virtuales y cada persona arma su catálogo a su antojo con sus productos propios o con los productos de la bodega ustedes pueden fácilmente agregar todos los productos que estén disponibles en bodega para tener un catálogo muy amplio y tener más posibilidades de vender pero si ustedes quieren trabajar una categoría del mercado específica pues simplemente eligen los productos de esa categoría y empiezan a ofrecerlos a sus conocidos en el momento en el que ustedes convencen a una persona de que compra alguno de los productos enseñándole el catálogo digital es decir su tienda virtual o fotos del producto videos del producto en redes sociales si la persona manifiesta interés y les confirma el pedido ustedes lo que hacen es preguntarle a las personas cuáles son sus datos personales y ingresar a comprar entonces por ejemplo en este momento yo tengo buzos yo tengo estos buzos que son pues súper comerciales el básquetbol está muy de moda y yo tengo fotos y videos de este buzo reales lo que yo hago es que tengo unos amigos que juegan básquet que practican entonces cuando me veo con ellos a los diferentes buzos que tengo de baloncesto y cuando ellos me confirman que quieren alguno de los diseños que yo tengo disponible yo lo que hago es ingresar a mi tienda yo no le digo a mi cliente que ingrese a la tienda sino que en el momento de la venta le pido los datos personales entonces vamos a suponer que esta fue la talla que me pidieron y yo lo que hago es lo siguiente yo ya me aprendí esto yo ya me aprendí esta información yo a mi cliente lo único que le pido es el nombre y el apellido pues el nombre completo el número de documento ya sé en qué departamento está pues porque es un amigo conocido le pido la dirección y le pido el celular también porque la mayoría de veces yo ya tengo el celular de ellos entonces lo que hago es ingreso toda la información de mi cliente el correo la cédula nombre el apellido selecciono el departamento selecciono el municipio y automáticamente el sistema me muestra la tarifa del envío recuerden que estas tarifas de envío que ofrece la plataforma de Vendelo tienen descuentos hasta el 50% en la logística de coordinadora es decir si yo voy con este buzo a la taquilla a llevarlo a mandarlo para Bello pues posiblemente no me valga 4200 sino 8400 pesos esto con el ánimo de que las personas que si compran en línea no desistan de las compras por considerar que el domicilio está muy costoso entonces una vez que nosotros montamos el pedido por el cliente con sus datos confirmamos damos continuar elegimos la forma de pago contra entrega y le indicamos al cliente que recibirá un mensaje de texto en este celular para el día que le vayan a entregar el pedido es muy importante confirmar con la persona que si tenga el dinero y en caso de que la persona te manifieste que solo tiene el dinero digamos para el día de la quincena entonces estratégicamente nosotros vamos a ingresar la compra digamos tres días hábiles antes de que se dé la quincena para que cuando corran los tres días hábiles el proveedor despache se dé todo el proceso logístico y el día de la entrega la persona ya tenga el dinero disponible para recibir el pedido en el momento que la persona recibe el pedido entonces nosotros recibimos la comisión que corresponde por ejemplo acá en este caso yo soy el proveedor de este producto la tienda es Just Do It Job mi asociado Lucio un amigo muy activo en la plataforma estoy dando una comisión del 25% yo ya despache esto estoy esperando que el coordinador lo recoja y en el momento en que se entregue la plataforma me va a reembolsar 61 mil pesos y a mi amigo Lucio va a darle 23 mil 750 pesos por la venta de este producto entonces ese es el modelo de venta directa hacer ventas a los amigos familiares conocidos con los que interactuamos diariamente en nuestra vida cotidiana y pedirles los datos para ingresarlos en el proceso de compra y que él reciba el producto para nosotros recibir la comisión que corresponde de esta forma no hay que cumplir ningún horario no hay que vender ninguna cosa específica vende lo que quieras vende a tu manera vive a tu manera ese es nuestro eslogan en este momento porque queremos mostrarnos así flexibles cool relajados y que las personas vendan lo que siente que pueden vender de acuerdo de acuerdo a las personas con las que interactúan entonces ustedes son aquí quienes eligen que quieren vender y simplemente en la medida que venden ganan sus debidas comisiones aquí como cerrar la venta entonces como les decía lo primero es ingresar a la bodega agregar los productos cuando nosotros agregamos un producto desde la bodega entonces podemos en la tienda ver la descripción del producto por ejemplo esta afeitadora yo la agregué nosotros le exigimos a los proveedores que tengan descripciones muy valiosas con suficiente información para que los asociados puedan crear un discurso de ventas suficientemente contundente y cerrar ventas de la forma más efectiva y práctica posible y de igual forma en el caso de que hagan la modalidad de e-commerce pues que vendan por internet cuando los clientes ingresen a sus tiendas que también puedan ver la información y tomar la decisión de compra en línea entonces agregar para cerrar las ventas agregar el producto en la bodega ver la descripción atender a los clientes explicarles los tiempos de entrega siempre pues cuando sea venta directa en dos o tres días habiles creo que es el tiempo prudente tengan en cuenta el tema del dinero el tema del pago siempre la entrega será a domicilio el pago será contra entrega en la mayoría de veces porque esta es la plataforma preferida por los colombianos pero si la persona elige pagar con otra modalidad de pago lo que vamos a hacer es solicitarle el whatsapp o si ya lo tenemos en alguna red social vamos a proceder a compartir el link del producto y a decirle que haga la compra en línea ya que no está bien visto que le pidamos datos confidenciales sobre sus cuentas bancarias tarjetas débito ni crédito entonces en ese caso vamos a enviarle link a la persona y vamos a hacerle una compra guiada si le decimos que si tiene dificultades nos indique pero en realidad es un proceso de compra bastante intuitivo bueno una vez que nosotros cerramos la venta la persona procede el proveedor procede a despachar la mercancía y la persona cuando recibe pues recibimos el dinero correspondiente estrategias importantes mantente vigilante la vega de productos estamos muy activos publicando productos cada vez más ganadores más tendencia busca la mayor cantidad de información posible sobre el producto es como les dije en la descripción ya tenemos una información básica pero ustedes también pueden averiguar un poco más para generar contenido de valor la gestión de pedidos con proveedores cada que ustedes logran una venta en la parte inferior del pedido en la tarjeta de pedidos en la sección de pedidos de la app aparece el nombre de la tienda del usuario y su teléfono de contacto esto con el ánimo de que en caso de que la persona se demore para despachar la mercancía ustedes puedan digamos afanarlo y que el pedido llegue cuanto antes a nuestros compradores para que tengan buenas experiencias de compra estrategias importantes resuelve tus novedades esta también es una parte clave del negocio el tema de novedades se presenta cuando hay una dificultad en la entrega porque se visita y no se logra el contacto porque no hay nadie en la dirección porque no se logra ubicar la dirección porque la persona se niega a cancelar el valor existen diferentes motivos para nosotros tener unos excelentes resultados debemos evitar al máximo que estas novedades se conviertan en devolución porque cuando una novedad se convierte en devolución automáticamente se nos genera un costo a nosotros como usuarios asociados es decir cuando nosotros logramos una venta coordinadora intenta entregarla y no es posible entregarla a nosotros nos reportan a través del correo electrónico una novedad y nos explican cuál es la causal nos dan toda la información el número de pin la ciudad de destino la dirección del cliente el nombre del cliente el teléfono del cliente etcétera todo lo que tenemos que saber acerca de ese pedido y cuál es la dificultad cuando nosotros tenemos esta información la idea es contactar al cliente lo más efectivo es por llamada y pactar con él una solución dependiendo cuál es la novedad una vez que nosotros pactamos una solución con el cliente respondemos al correo electrónico de la novedad antes de las 5 de la tarde del mismo día en que lo recibimos o si pactamos después de las 5 de la tarde la solución con el cliente entonces la reportamos a través del centro de ayuda cuál es la importancia de gestionar las novedades que si la novedad no se gestiona adecuadamente y el pedido se convierte en una devolución entonces la mercancía será devuelta al proveedor el proveedor ya hizo un esfuerzo ¿cierto? y igualmente la devolución por ida y vuelta de la mercancía será cobrada al asociado al vendedor entonces es muy importante que ustedes estén muy pendientes a esas novedades las gestionen correctamente y eviten costos por devolución porque además de perder la comisión por esa venta tendremos que asumir el costo de la devolución que será el doble por lo general es el doble de lo que se cotiza al momento de la compra entonces si ahorita en el ejemplo decía que era 4200 si eso se convirtiera en una devolución mi asociado tendría que pagar 8400 pesos para ver las estadísticas de tus ventas lo que tienes que hacer es escribir a través del centro de ayuda un correo con asunto reporte de ventas y una vez que tú solicites este reporte de ventas expresando que quieres conocer las cifras de tu tienda nosotros te enviamos un correo que se llama optimiza tu negocio en ese correo te damos la información sobre todas las ventas que tienes no solamente la cantidad de ventas mensuales tú puedes filtrarlo de forma mensual o por fechas específicas sino también el porcentaje de novedades la efectividad de entregas el porcentaje de devoluciones quiénes son tus proveedores cuánto te están surtiendo tus proveedores cuántas ventas tienes por los productos de ellos cuáles son las categorías más ganadoras de tu tienda cuáles son los productos top etcétera cuáles son las novedades más frecuentes que se dan en tu operación para que tú puedas ajustar tu proceso y pues seguir optimizando toda la operación de tu negocio bueno todas nuestras tiendas tienen unos términos y condiciones miren aquí está todo lo que hace referencia a los temas de garantías y retractos es muy importante que ustedes conozcan bien esta información marketing digital orgánico entonces aquí hay unos tips de marketing digital orgánico como les dije voy a leerlo rápidamente pero está disponible en manual todo el tiempo en nuestro sitio web y pueden descargarlo también crea publicaciones con fotos y o videos de buena calidad brinda mensajes contundentes donde expreses los beneficios la vigencia de la promoción las formas de pago el precio de venta las unidades disponibles etcétera de esta forma las personas pues pueden tomar una decisión de compra más fácil sin estar bombardeándonos con n preguntas y al final no comprar nada publican horas de mayor tráfico cada cuenta de instagram y de facebook tiene unas estadísticas es interesante cada estadística pues cada persona cada cuenta tiene un comportamiento diferente cada comunidad tiene un comportamiento distinto entonces cada métrica tiene horas y fechas diferentes es importante que miren sus estadísticas y empiecen a identificar cuáles son los momentos más oportunos para atacar su público para publicar no lo hagas muy frecuentemente para que no te vuelvas pesado pues es importante promocionar los productos pero si todo el día estamos bombardeando a las personas con publicaciones del mismo producto diciendo lo mismo ellos se van a cansar y pues ya no va a ser interesante para ellos no necesariamente todas las publicaciones deben ser para vender también intenta enseñar entretener o divertir a tu público con buen contenido y de seguro más de uno va a contactarte para preguntar dónde lo pueden conseguir por ejemplo en mi caso yo vendo artículos del sector moda yo podría en un post publicar el link del abrigo ¿cierto? donde dice que vale 95 mil que se recibe a domicilio que se paga contra entrega listo todo eso y hago un post así con toda esa información pero además digamos una semana después o en la misma semana monto un video jugando básquet con alguien que está usando el buzo o un basquetbolista dándonos un testimonio utilizando la prenda o un basquetbolista o un deportista o un instructor de baloncesto diciendo que recomienda las chompas los buzos que vendemos en mi tienda ¿cierto? son formas distintas formas distintas de promocionar en ocasiones vamos a ser muy directos vamos a hablarle a las personas sobre los beneficios atributos y características para comprar el producto pero en otras ocasiones vamos a generar publicaciones donde el producto se encuentre de forma implícita sin necesidad de mencionarlo o de ofrecerlo directamente para la venta listo estos son algunos tips para marketing orgánico ahora marketing digital pago el marketing digital pago a diferencia de lo orgánico requiere una inversión monetaria para lograr anunciar en redes sociales como facebook instagram motores de búsqueda como google o youtube para lograr un buen desempeño te recomendamos tener en cuenta lo siguiente una buena estrategia de marketing aquí se tienen en cuenta todas las recomendaciones de marketing orgánico dentro de esta primera recomendación para el marketing digital es decir para nosotros hacer una inversión en publicidad primero debemos asegurarnos de hacer un excelente marketing orgánico para pues que no derrochar el presupuesto que tenemos como segundo debemos tener claro el objetivo de la pauta el primer objetivo es alcance eso es para que más personas conozcan nuestra marca nuestro producto nuestra página y le den me gusta interacción o conversión interacción es para que la gente nos dé like comparta guarde nuestras publicaciones las comente etcétera y conversión es para definitivamente llevarlo a ventas entonces dependiendo del objetivo de la pauta será el mensaje una depurada segmentación del público edad género ubicación e intereses yo sé quién puede necesitar estos productos entonces debo segmentar aprovechando las alternativas que brinda la instancia de promoción en las redes sociales el sistema nos va preguntando qué edad cuál es el rango de edad cuál es el género cuáles son los intereses del público al que quieres atacar nosotros debemos indicarlos de la forma más clara posible para que le peguemos al público qué es un periodo de tiempo fecha de inicio y finalización de la pauta un presupuesto para la campaña cuánto dinero vas a invertir diariamente en esa campaña según ese periodo de tiempo y la cantidad de publicaciones a pautar dentro de una campaña pueden haber varias piezas promocionadas como se los dije primero poner el post con toda la información del producto y después el video o viceversa primero el video y después el post yo puedo destinar la misma cantidad de presupuesto o puedo primero promocionar el post y luego el video o primero el video y luego el post con diferentes presupuestos o con la misma cantidad de dinero ya es un tema muy a criterio propio se trata como de ir ensayando y seguir fortaleciendo las estrategias que den mejores resultados con la experiencia que tenemos hemos identificado dos estrategias muy buenas la primera es llevar tráfico al sitio es decir hacer publicaciones del producto en foto o video y adjuntar el link de la tienda pero el link en general o el link también del producto haciendo que al hacer clic sobre la publicación las personas lleguen directamente a la tienda y compren en línea esto lo llamamos una campaña de tráfico ¿cierto? esta es una campaña muy efectiva las personas en Colombia no están todavía muy acostumbradas a comprar por internet pero en este momento se está dando el giro es un tema generacional las personas ya están confiando un poco más los jóvenes se están graduando de los colegios y ya tienen muchísimo conocimiento los medios tecnológicos y pues en la medida que todas las marcas tienen sitios web y portales virtuales pues hace que las personas ya empiecen a entender la configuración del nuevo mundo y a decidirse por comprar en línea es importante que nosotros demos mensajes a nuestras comunidades sobre ya tenemos tienda virtual compra en línea 24 7 reciben en la comunidad de tu casa u oficina obtienen tarifas de envío con descuentos hasta el 50% paga contra entrega libre de fraudes todo ese tipo de mensajes hacen que en el corto, mediano y largo plazo las personas que siguen nuestras páginas se decidan por comprar en línea entonces además de promocionar los productos también es importante promocionar que contamos con una tienda virtual con un sitio web transaccional que es totalmente seguro que se envía a domicilio que se paga contra entrega etcétera y de esta forma pues muy seguramente en el paso de los días vamos a empezar a presentar ventas automáticas que es lo que nos soñamos todos cuando pensamos en una tienda virtual hacer difusión hacer promoción y que las personas entren y compren en línea la segunda es a través de leads el significado de la palabra leads es cliente potencial al momento de crear una pauta en Facebook o Instagram debe seleccionar el objetivo de clientes potenciales cuando eliges ese objetivo vas a lograr que el cliente esté interesado en tu producto ese cliente que esté interesado en vez de caer directo a tu sitio web para comprar en línea al momento de ver el anuncio no va a ir al sitio sino que se va a abrir un formulario con unos datos básicos esos datos básicos tú vas a seleccionar cuáles son los campos que quiere que la persona llene nombre dirección no sé correo teléfono etcétera y posterior a eso pues se va a generar una base de datos en la medida que la gente deje sus datos en el formulario nosotros vamos a tener un Excel en la nube que vamos a descargar y vamos a empezar a llamar a esos clientes a contactarlos para brindarles asesoría y cerrarles la venta de forma telefónica así como se los expliqué en el tema de venta directa nosotros no vamos a decirle al cliente al momento de llamarlo cuando él deje sus datos en el formulario que entre a la tienda y compre en línea lo que vamos a hacer es decirle que lo estamos llamando para confirmar su pedido y que queremos despejar todas las dudas que tenga al respecto en ese mismo momento vamos a tener la tienda abierta el producto sobre el cual la persona llenó el formulario abierto para poder ver la descripción poder resolver las dudas que la persona tenga y en caso de que se decida por hacer la compra entonces proceder con la misma para que pues el proveedor le despache la mercancía y nosotros recibir la comisión entonces hablamos de tres estrategias de venta muy claras vamos a repetirlas así en síntesis rápidamente la primera es venta directa venta directa es cuando nosotros le vendemos a nuestros amigos en nuestra casa oficina universidad escuela trabajo etcétera lo convencemos de que compra algún producto similar al modelo de venta por catálogo simplemente el catálogo es un catálogo digital y en el momento en que la persona acepta comprar el producto nosotros le ofrecemos el pago contra entrega le decimos que va a recibirlo a domicilio y listo montamos el pedido por él si él quiere pagar con tarjeta de débito o crédito le enviamos el link al whatsapp o por cualquier red social y lo guiamos acompañándonos en el proceso de compra esa es una la otra forma es marketing orgánico marketing orgánico es vamos a publicar con muy buena calidad buenas fotos buenos productos video contenido horas oportunas frecuencia pertinente etcétera seguir todas estas recomendaciones y pues que con el paso del tiempo las personas al ver que somos activos que publicamos contenido de calidad de valor que tenemos buen portafolio tienda virtual etcétera vamos a lograr que las personas compren sin necesidad de promocionar simplemente van a ver un aspecto muy bueno en nuestros perfiles y van a entrar a comprarnos de igual forma las personas van a poder contactarse por algún chat interesadas en ese caso tampoco vamos a enviarlas a la tienda sino que vamos a pedirles los datos y a montar los pedidos por él marketing digital pago aquí tenemos dos estrategias muy ganadoras aplicando todos los tips de marketing orgánico vamos a trabajar las campañas de tráfico que es poner los anuncios con presupuesto en los medios digitales donde al hacer clic las personas caen a la tienda y compran en línea o las campañas de leads que es publicando los anuncios con el objetivo de clientes potenciales las personas llegan un formulario nosotros llamamos a las personas las asesoramos vía telefónica y en el momento que los convencemos de comprar el producto montamos el pedido con sus datos de esta forma de cualquiera de estas formas nuestros proveedores al recibir los pedidos sea que nuestros clientes los compren en línea o que nosotros montemos los pedidos por nuestros clientes entonces los proveedores procederán a despachar la mercancía y cuando se entreguen pues nosotros recibiremos las comisiones correspondientes en el momento en que hay dificultades de entrega pues lo que vamos a hacer es estar pendientes al correo de novedades como se los expliqué al principio vamos aquí a la gestión de novedades nosotros les enviamos un correo ustedes responden ese correo con la solución correspondiente pero entonces voy a recomendarles una información súper puntual todos los lunes tenemos una webinar de capacitación sobre la gestión de novedades para optimizar el proceso a las 11 de la mañana ustedes pueden registrarse a través de los enlaces que tenemos publicados en las redes sociales o a través de la versión web aquí tenemos un último espacio un clic para llevar a la página de registro de capacitaciones ahí tenemos toda la información sobre gestionar novedades y aquí tenemos el centro de ayuda la idea es que ustedes nosotros les enviamos todas las novedades al correo ustedes contactan los clientes comunican la novedad antes de las 5 de la tarde del mismo día en que lo hayan recibido y si se salen de ese horario pues envían la solución a través del centro de ayuda bueno esta es la información básica y esperamos pues que sea información de mucho valor para todos ustedes estaremos muy pendientes a todas sus dudas cuídense mucho que tengan un feliz día recuerden yo soy Pablo Gallego y es un placer servirles a todos ustedes que hacen parte de nuestra comunidad de asociados tengan un feliz día hasta luego